y no se convierte en bols de la película de límite ok ok mario no más eléctrico sí cámbialo 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 tengo agua ya directas es más resistente todo lo que me pueden atacar cuando eléctricos aquí cuando eléctricos aquí cuando eléctricos aquí cuando eléctricos aquí estoy salvando el pellejo mayo y no hace nada porque no porque no te quito no tengo antiparalizador estoy paralizado no puedo atacar está bien estático si es ataque físico o especial todos aquí estamos de acuerdo de que ese jumper te dejó vivir me va me va a paralizar no no pasa nada no pasa nada sí me va a mojarte estético paraliza huevos no como no te paraliza un huevo solo tienes que usar chulería mario por favor chulería chulería ahora ve corriendo como el bebé el bebé llorón que eres no los cures así ve al centro pokemon pero qué tal si ahorita sale algo no va a salir de a nada cuando yo empecé el juego estuve tanto tiempo dando vueltas ahí a lo wey qué haces wey pese mamario está ahí no me dejó pasar pero puedes si puedes es muy fácil mira también está girando mira me estoy mirando es chumido mamario pero puedes esquivarlos es la idea de que los juegas ay chulo no desgraciado no corre no 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 va a morir otra vez si de nuevo no mames que pongo estas paralizadas el culo si se tiene paralizadas el culo no es que triste si muevo así wey wey vas a morir por un jabez vas a morir por un jabez ya pinche mario mátalo no mames no 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 ay maldita sea te odio mario te odio porque no puedes fuerte si lo traes a huevo si se va a jugar banjo ah bien Ahorita no, Javier Alejandro Soy Javier, Francisco Javier De casa y casas Francisco Javier Atadura Amanda, atadura Uf, atadura Uf, bondage Casi muere Mario Y sin pelear, por favor Compra pociones Y desalizantes Porque los Pokémon son unos Pociones, sí Tres, tres, tres Tres, cinco, tres Porque si no, no me alcanza para el otro ¿Y mi comida? No, no come ¿Qué crees que como, Aire? No, no, dicho, sí comien un chingo Porque en el campamento puede curar a sus Ah, sí De hecho, a todo esto que no comemos Conviene tanto tener las pociones Como conviene hacer cocinar en... En el campamento Yo no vi cocinar en solda No, 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 muy bueno ¿Qué me salía? ¿Pero de mi sur? Ante quemar, güey, todo Todo, todo Por favor, cómprate tres de cada uno No, dos No, chinga, bueno Lo que tú pinches quieras Es tu juego Así que quieras Antihielo no hay nada ¿Qué no hay hielo? No, casi No hay hielo Pero cuando ya llegan No, pero es que en la zona selvaje A veces de pronto todo hielo Mejor de una vez compré un antihielo Bueno, ¿qué? Sí, yo creo que lo que hace más daño Es el antihielo Ah, ¿nos vas a presentar a peli? No, no Sí, presenme Nosotros somos Javi, David Mario y usted Y yo Mario Se ha logrado salvar a su Grandísimo hijo de puta Pokémon que era yo De nada Por nada, no Y ahora ve al metro Pendejo Compra tu multipase El vato vino orgulloso Con su espantito ¿Ya vienes un multipase? Un multipase La tarjeta que presumía Javi La de metro, la nueva Ah, ya Un cuate en media condesa Me dijo así como de Güey, se te cayó Y yo No es cierto Nunca se me cayó Y yo me la vi ¿Y es esa? Guau Un rastreador con el que Le están sentando Oye, se te cayó tu rastreador Tengo tu tarjeta Desde entonces me he sentido enfermo Ah, no Esperen ustedes dos Ay Digo Esperen ustedes dos Mamá Mientras yo fraterna Me decía que venía para acá O sea, no te fuiste a despedir De su jefa Atente Voy a dar un kit de acampada Para que acampes con tu amigo Es de la mamá de ese güey Hay mucha privacidad Y un candadito Para que le pueda cerrar Te dicen todo Bo, bo ¿Estás asumiendo su raza? Sí Ok Sí ¿Qué? Ay Nos esperen los entrenadores Nos van a mandar un besito Adiós, hijo Me quedaré con Mr. Mine ¿Para mamá? ¿Mamá, papá? Mr. Mine afuero Vamos a jugar Smash en el tren A ver ¿Ya viste esta chichona? Sí, ya la vi Mira Buscando la regla 33-34 Ya estás entrando en equipo Mira, este Spanchame la regla No, no, no A ver, dime otro Pokémon Que busque la regla 34-34 Este No 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 vas a buscar En la regla 34 La logia David Te lo Digo Javi ¿Qué? Javi 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 Nadie me dijo ¿Qué está pasando? No entendí nada Entonces Es que no me dejas ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene un don van ahí o cómo? Oigan, esta no es la estación del área silvestre ¿Por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? Ah, no Este Está modulando su voz Está modulando su voz Ay, perdón Hay Wulus en la tía ¿Qué mierda? El tapiz del suelo tiene un Machamp Un... Charizard Kingler ¿Puro Pokémon de canto? A ver, espérate, 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 cabrón ¿Qué es con los chavos que están platicando? Un... Ah, cabrón, déjame ver ¿Ve el suelo, cabrón? Ah, Pikachu La señora, la señora güera La señora güera te va a dar a Pikachu ¿Sí? Ve a hablar con esa vieja ¿Esa? Sí Oye, tú dame un momentito Oye, te voy a decir Que si tienes este Pikachu Lo pido Es porque yo me voy a mudar de casa Y no puedo tomar Eso ya le puedes poner David No Ay, sí Mira, se va Tiene que llamar Se tiene que llamar David o Javi Tú escoge No, no es Javier ¿Pero Javi o yo? Mira la verga que le está valiendo Mira el tamaño de esos huevos Oh, excelente De la pel... Ay, qué maldición Ay, güey Adi 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 Mira, bien dicen que... Que... Eso porque te han sacado de la magia Como... ¿Quién sirve a dos reyes? ¿A dos amos? ¿Deja de ver o qué? No sé Hasta ahí llega mi... Mi conocimiento popular A uno queda de ver, ¿no? Sí, bueno El chiste es que la mamaste Javi Ok, bueno Por eso vamos a compensar Yo tengo un eléctrico Se debe haber llamado Javi Darío ¿Cuál va a ser el problema? Javi Darío Que Pikachu No puede evolucionar Ese Pikachu ¿A qué? Entonces va a quedar así Pero tiene giganta más Y tiene... Pero lo puedo matar Y tiene surf O sea, sí, pero... Sí puede aprender surf Y tiene giganta forma Hablando de esto Me voy a tomar la libertad De echarle caca a Nintenderos Ajá ¿A la página? Sí, güey ¿No has visto sus artículos, güey? Con plan de... Oh, ¿cómo tener a Pikachu con surf? Y es como de... No mames, te metes Y es... Toma un Pikachu Toma el MT de surf Y ponsela Y es como... Sí, se mamaron También lo leí Pero viene mucho texto Un chico No, es que todo el mundo Y es muy icónico Que yo tenga surf Y todo eso Más fuerte que eso Y escúchenlo, Tierra Gamer Los dejé de seguir Porque esos artículos Era como de... Ve cómo se vería No sé Android 18 en la vida real Un puto cosplay Ve cómo se vería Freezer En la vida real Un puto cosplay Y se veía bien Dije, güey Otro puto cosplay Y me desuscribo Ah, de cómo se vería Lugia Errora 34 en la vida real Me perdieron Bye, bye Es que si se llama mamá No, como que Les vale madre Ni senomenoide aplica El clickbaitazo Sí, güey Como que ya se ve Que nos quiere servir Cada rato Te agarra mucho el cabello Sí Ay, es que las dos Estuvo dance O sea, él tiene que El pendejo No sabe Ya te digo Que no vale la pena Preocuparse De hecho Acampar es chido Pues yo no sé Que estás buscando Pero yo no te voy a dar hijos Así que vamos a seguir Aventurándonos Y jugar con el Dinamar Yo lo que quiero Es coger Pokémon No importa, pito chico Todo está bien ¿Qué? Así te dije, pito chico ¿Qué? Pero no Pero te te hagas de aquí Y luego pregúntaselo Oye, ¿cuál es la historia? Ustedes me tienen que contar Yo para que lo voy a leer Entonces, Sonia, ¿quién es? Se sabe dejar hablar un poquito Ustedes ya lo jugaron ¿A quién está hablando ahorita de ella? Sí Para ser justos ¿Qué es? Para ser justos Mario no lo ha jugado ¿No ha sumado? De hecho, creo que se quedó ahí Ahí se quedó, ¿verdad? No entraste a la zona salvaje Aguas No, no te acerques No No te acerques Ese es Sildoras de este lugar Sí Es el Sildoras hasta ahorita No, no Sildoras, no ¡No! Pero es que Es el Vix es legendario Porque de hecho Es el Mata Starter ¿Qué? Vamos a matar No Vamos a matar a mi Starter Tiene que ver A ver Con Sobol podría Pues mira, ahí hay un Ah, ¿Sobol puede? No No, 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 no Díjame, dale A ver, espera Acércate ahí al A ver, ahí puedes obtener No, no, espérate Antes de que se pase esa madre Ah, ¿por qué? Tengo que Tengo que No traigo Protección Antes de que Antes de que Así que van a hacer Pelón Van a hacer pelón Lo que quieras Pero no traigo Protección Así que Antes de que No me arrepiento De nada De lo que he hecho A su obra Antes de que Sacúrase esa madre El árbol, güey Ese va a quedar Un culero No traigo A ver, espérate Ve alrededor Y beses poquemones Chidos No No, no, no No, no Si no se acuerdan Varias veces Puede caer Va a salir un idiota Una ardilla gorda No quiere Su ardilla gorda Va a salir un idiota Hola ¿Quieres comprarme un cupcake? Hola amigo ¿Quieres un cupcake? ¿Qué guapo eres amigo? A ver, a ver ¿Qué Pokémon es ahí en el grass? En el grass ¿Qué guapo eres? No, no Es un arcana Ese chido No, venlos todos Están preciosos, güey No mames ¿Quieres un arcana? No, y va por el conejo No, salta Aguas, güey Si te ganas Es un primer A ver Te dije que vieras Arcanaini es bueno Arcanaini es bueno No, light es bueno Tiene un Pokémon Tiene ultravelocidad, ¿no? O me cago Es un Pokémon Es un Pokémon Te dije que hubieras Sotado los Pokémon Antes de elegir uno No, está bien Ya lo que En teoría Este ya se puede llamar Como sea, ¿no? Porque ya tenemos Si, si Javi Fuente Ya le puedes poner Caquita Caquita Yo le pondré a Rogelio Ay, ponle también Ay, ti Sí, te voy a ver ¿Por qué? ¿Por qué es bien perra? ¿Por qué es bien perra? Ay, se me intimidó ¿Cierto? La verdad que es el El mapa Ay, chinga ¿Qué pedo, güey? Se lo va a matar ¿Por qué te estás Viendo el mapa Para ver cuando Estas son las zonas En las que puede capturar Un nuevo Pokémon Ajá O sea, te puede ir Mover para acá ¿Hay un mapa Que te dice eso? ¿Qué estás viendo? Uff Ok Ok Ay, no le tires El micrófono Ay, se te cayó Ay, se te cayó Se va a ir el putazo En el audio, güey Pinche altanera, pojada Ok Ok Bueno, ya no Usa tu Super Bowl Sí, güey Sí Porque si no me va a matar Porque ya me hice demasiado mal de ojo A ver, creo que va a ser súper efectivo Pum Ya Ah, no, sí, normal Ponle a David Porque es un par Sí Como dijo Javid y Javid La meta voy a matar a Javid Ah, chingada No, mames Ese giganta crece Ataque furia Se hace Pikachu gordo Sí ¿Qué dice? Ataque furia Quítale malicioso Malicioso, sí No hace nada O bulería No, bulería está chido O bowling O bowling O bowling O bowling Bowlingría ¿Cómo le vas a poner a esta mierda? David David Oye, oye, oye Ya Es el equipo No, faltaría el Javi Sí, falta Javi El otro, el otro porque va a morir Dici Ali Dici Ali Dici Ay, de nada y modo Puedes copiar el nombre cuando quiera Sí ¿Puedes usar un poco de agua para vencer a los bowling? No Tú puedes, Mario Tú puedes, hijo de la chingada Ah, no, sí, tiene intimidación Mario está preocupadísimo porque cree que va a ser su última vez que se va a ver en este capítulo Ah, sí No No mames, estoy muerto No No ¿Qué estás haciendo? Sí, te dije que te iba a tomar en serio Ahorita vas a ver qué va a pasar Lo voy a intimidar, ¿no? Ojalá que me salga Qué verga Asquatch, maldición Tú sos asquatch Mira el tamaño de esos huevos Aguántase como todo un campeón No me importa tu mordisco Es cargas Que puede dejarte confundido A mí me deja muy confundido la forma de proceder No mames, si lo confundió Está como yo, se va a pegar solito Olo, Borgo Vamos, sí Ah, no 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 Se gusteo Ah, bueno, regresó a la normalidad Le bajé, le bajé el ataque físico Le bajó lo que se subió Sí Que le bajó y que le subió Pues bájate por noche Que le bajó, que le subió y que le dice No es más fuerte la pistola Cállate Yo digo Es lo que estás dando, ascuas Así es Ya, mira Pistola, ¿contenta? No 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 Yo digo que acampes Sí ¿Y qué hace eso? Te recupera los Pokémon No, no vives con tus Pokémon Ajá No comprobar Pero capturé una No, sí, pero agito Antes de que me agites Antes de que me agites Te tengo que avisar Hoy no me vayas ¿Menú? Que te la agites mucho Salud Y está llena de smegma Menú, güey ¿Quieres un café o qué? Bueno Te salió un pendejo Cocina Un saludo a los amigos Que venden cupcakes Métale un poco de todo, güey A ver Oye, amigo ¿Quieres un cupcake? Hola, amiga Estás bien guapa ¿Eh? Todas las vallas Yo nunca he hecho eso No, porque No, te va a salir dubio A Mario le gusta Nada más la puya La puya La puya La poya ¿Cómo sabes lo que le gusta, güey? Ah, pues yo sé lo que le gusta A ese güey ¿Qué estás haciendo? Te vas a gastar todas Me dijo ese pendejo ¿Quién? No, no, no ¿A mí? Sí, ya, ya nada más pone ¿Cuándo llega el frutti entonces? Lo si quieres ¿Ya no dijo nada? No Ahora, quítala, quítala Así Más duro Más duro Remuevele bien Así No mames Le está salpicando todo el pendejo La más homogénea La más homogénea Le está salpicando Le está salpicando, güey Con cariño Con cariño Eso Sí Yo me he jugado hasta estúpido Ahora Venga De chingada madre Ahí no sé dónde es el mejor momento De hecho En el de abajito En el chiquito Ajá ¿Listo? ¿Ves? ¿Quedó bien? No Picante y sabrosa A comer, amigos ¡Yay! Los cuatro se me venó Curri picante Pero no, che, chile Ah, caray Ah, caray No pica nada ¿Ves? Soy yo Que a Mayo le encantó, ¿ves? ¡Ay, güey! Se sacó un guagua fete ¿Un culero? Yo nunca he hecho un guagua fete ¿Es puro misery? Sí No mames No, pues entonces Ni de pedo has logrado un charizar ¿Verdad? No mames Yo no sé cómo hacerlo Yo puro mil series No mames Yo he logrado Cooper High El fan Es como el más alto ¿Y ya me puedo salir? Ese es el de mis favoritos de galar ¿Está? Está bien Está bien chorrendo, güey Me horrenda tu cola Está bien horrendo, güey Horrendo Tus reflujos ¿Y de flujo? No uses eso Es por más incontinencia Sácate el juguete No, me faltes al respeto Me es Sí ¿Quién no es? Estúpido Ay, diota ya Cambiando el guión Avientales pelota Avientales pelota Ah, dicen putas Es lo que más me gusta No, no se muertes Están felices No es cierto Me están ¿Has visto cuando sale el vato El growlet? ¿Cómo se llama? ¿El golem? ¿El granote? ¿El golem? Sí, sí, llama No, no, no Que es un Es fantasma roca Ah Que sale el golem Ajá Sí Cuando le haces así Te mete un pergazo Y nada más Y cuando sales volando Yo no juego estas pelicatas, güey Ya, con eso se hacen nuestros cuates Pero ya, sájate Tienes que ir a esa puertota Pero si quieres Puedes ir a la izquierda No, ve a la puertota Ve a la puertota O sea, ¿lo puedo capturar? Sí Porque es otra zona ¿Cuál zona? A la izquierda A la izquierda Pero puta madre A la izquierda No es cierto, de ahí vengo De acá a la derecha Ahí está Javi No, no, no No, no, no Ya te vio Te va a perseguir Te va a acosar Te va a empezar Ah, que todavía no tiene la bici este culo, ¿verdad? No No, no, no Mira, los que no estén en el césped Ni los toques, ni los mires Pero ¿puedo pegar con él? No O sea, sí, pero te van a matar a todos ¿Por qué? No, porque tiene Pikachu, güey Pero no va a llegar a crecer No va a llegar a crecer No, mames, no Ahí está, ese es Javi No, mames Agárralo Sí, esta es otra zona, güey Ah, te puedes meter a la torre, ¿no? Recuerda que son las reglas de Javi Udu Ah, ok No, pues es que si es otra zona, mira, güey Ay, pero es que él quiere que lo atrapes Porque quiere que ese güey se llame Javi Udu Ah, no Ponle cajitas o algo así, güey No me importa Es por eso, es por eso Está en la torre, es otra zona Está bien Los vengars son buenos ¿Estás la única zona, güey? No, no, no Te los expandes ¡Oh! Mario Mario, ¿por qué es que a ti te mueves, güey? Es nivel 28, güey ¡Lárgate! ¡Lárgate! Bolsa, bolsa, bolsa Bolsa, bolsa Ahí hay un ítem Que tiene forma de claferi ¡Vete! No lo tiene todavía, güey Sí, sí, ahí está ¡Pokemuñeco! ¡Úsalo! Para que te puedas subir sin pedos Ah, ok Eso se vale, ¿no? Sí, ahorita sí, güey Ya no le hagas caso a este cabrón ¡No que lo atrapes! ¡Vete de ahí! No, ya vamos, ya Ya casi murió mal ¿Ves qué putazote? ¡Vete! ¡Vete de ahí! ¿De dónde? ¡Vete! ¡Vete al puente! ¡Lárgate de ahí! Pero Vici Buya me dio ahí ¡No! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No quiere agarrar los chiches! ¡Lárgate! ¡Lárgate de ahí! Si sale el nombre Entonces por eso no contó la anterior Ya no tienes claferis, ¿eh? Ya no puedes Ya no puedes nada ¿Me van a matar a todos ustedes? No, de una vez cambia a Mario Que no sea el primero en salir, güey Por favor Fue un placer servir con ustedes No, no, no Fue un placer Ya me arreglas Ya me arreglas ¡Ve, güey! ¡Casi muere! ¡No, no! ¡Qué putazote, güey! Entonces no lo mató el cabrón ¡Ay, pero ¿por qué no me importa? ¡No, en el caso es de idiota! Bien, Javid No puedes ¡Pita! ¿Por qué no me importa? No va a matar ¿Qué? ¿Pancham o está el polotrozo? Tal vez panchan Panchan Tipos iniestros Peleados De hecho, la evolución Sí está muy Javidú Sí O sea, fea Y gorda Sí, sí Un nivel 30 ¡Vamos, Javid! Nivel 15, verga Son más fuertes que tus Pokémon ¿Vas a paraísar primero? Sí Porque no me importa que muera Javid ¿Qué? El Pikachu Javid ¿Te importa? Oye, ya sé que no le importa Pero ¡Verga! ¡No! ¡Qué bué! ¿Qué pasó? Ah, bueno, ya ¿Pues ya no lo puedo agarrar? Mejor lete No, eso no Como que huyó Mejor lete a recuperar a tus Pokémon Y le velea, ¿eh? Creo que la zona salvaje es demasiado peligrosa Es demasiado salvaje para ti Ciudad del Pitón De Morir Mario ¿No quieres usar tu dinero para cambiar tu look? No ¿Se parezca a ti? No ¿Por tonaje? Hazlo Do it Do it Ok, ¿qué haces en este lugar? Prove ¿Con la ciudad? Dice ¿Cruzaron? ¿Cruzaron eres inestabila? Casi te parten el orto ahí Sí, de hecho Bueno, me voy a securar Me dio miedo Casi muere Mario Casi muere Javid Aleja esa cosa de mí Casi mata Mario Ah, están cambiando nombres Sí, es especial Ay, que perdofe Hay que tener que entrenar aquí Porque el primer gimnasio De plaquitas Ah, sí Ah, no, mamari es el bueno Mamari es el bueno Mamari es el bueno aquí Sí Y Growlite También yo, ajá Sí También yo No, amor No, porque Para el desafío A los gimnasios ¿Eh? Para que era Ah, que la verga ¿Qué? Ven acá, sígueme Le caíste gordo Vamos a ver A los peces También estoy viendo el pulgo Se supone que eres fan De este pedo ¿Cómo no sabes dónde está? Ahí en frente Ah, no mames Ese yo lo vi hace rato Pero ese es mansito Parece un nivel de Kingdom Hearts Kingdom Hearts ¿De Kingdom Hearts? De Kingdom Hearts Far away El reino de las flatuleras ¿Te puedes echar un fanart de eso? ¿A la zona? ¿A la zona? Ok, ¿para dónde voy entonces? ¿Tengo que ir a pelear ahorita ya al gimnasio? Sí No, no, es charla ¿No? Porque el primer El primer gimnasio es con plantas ¿No? No es en ese pueblo Ahí nada más vas Todavía te estás enterando del chisme Ok Entonces ¿A dónde voy? Mira aquí está el de Ah, no Es un de O sea, me adelantito Ahí compras ropa, güey Y te puedes cambiar el peinado también Ah, güey Pero no soy superficie Ah, que la verga A ver, perro Aunque no sepas cómo me llamo Yo te voy a decir Huitlahuac Súbete a ese pinche elevador Yo te llevaré de la manita al triunfo Tienes una ardilla en la espalda Te voy a poner el agua mística en la cara No cuestiones mi ardilla Ah, el agua mística equipas el Azobol No, ¿en serio? Pues no saben Yo creí que era Growlite A ver Uuuu Te pendejido ¿Y por qué tiene una Pokémon en la cabeza? Habla con el Pokémon Bolifacio, güey Va a hablar con Bolifacio ¿Qué hace Bolifacio? Bolifacio es el mejor personaje de este juego Viene Bolifacio Va a ser mi disfraz de Halloween Day Ah, no mames, güey De a mí me cripea mucho este mundo Puedo ser yo Vilifacio Pero Master Volver Pues sí Oh, no mames Deberíamos de ir todos de Bolifacio Va, güey ¿Y podemos bailar como ese güey? La voy a hacer y te la voy a poner en la cabeza También en la genitrana Güey, es un gran disfraz Bolifacio Ajá Espera ¡Bolifacio, Bolifacio! ¡Ah, puta madre! No hablaste con Bolifacio No, pues yo Te tengo miedo a los Bolifacios A los bolifacios Así que somos novios, ¿verdad? Bueno, el mundo entero depende de ello Te odio, ¿por qué? ¿Por qué somos novios? A ver ¡Eh, Bolifacio! Ah, me caga ese mono Lilo, güey ¡Tachán! ¿Por qué? Velo, es como un estúpido O sea ¿De qué te ríe? Luego Bolifacio te va a estar Le acabas de decir estúpido a un señor Como amor, sabor, bol, ocazol, veloz bol Podría ser a lo mejor de su nivel ¿Qué es eso? Mayamol Mayamol Frijolebol Sí En un bolillo bol Al final te iba a dar un entebol Joder O sea, si ves a ti Alguien tiene un Shiny con un entebol Querías que hablara con el idiota Y ni siquiera viste lo que dijo Le dio pokebola Le dio una pokebola Estamos hablando al respecto Pero no vieron qué dijo el idiota Bolifacio, no importa lo que diga Bolifacio es amor Bolifacio es un estúpido Es cierto, güey Es tu mejor personaje, güey Es más, güey Si tú estuvieras en este juego ¿Sabes quién serías? Ese puñetas No O ese Ese se parece a Mario Ese O sea, ese es malo Es uno de tus rivales Ah, ok No, Paul es mi rival También Tienes tres rivales en este juego Ok Pongo cuenta, ¿no? No habla de Paul Ah, ok ¡Wow! Le hacemos creer que es bueno De hecho, le estamos haciendo un favor a su hermano Porque ya se lo quitamos de encima A sus papás ya creen que se fuera de la cara Hace los 10 años ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Ah, el número El número que va a salir 69 69 69 Sí, somos adultos Que te prohibiera Nintendo No mames En cuanto te dejaron poner números ¿Sabes qué es eso? Ya vamos a ir al 8 Ya vamos a ir al 8 Donde tal vez Sea el No hace cine A nadie Estuve a punto de morir Estuve a punto de morir Pero no moriste Es que siempre es Mario Bye, bye Nos vemos mañana Bien ¿Vamos a trabajar por algo? Vamos a ir al 8 Si, ¿no? Sí, ¿no? No 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 Gracias.